En los últimos edificios de las Facultades de Medicina es frecuente encontrar expediciones como esta sobre la entrada principal del anfiteatro de la Facultad de Medicina de Salamanca. Los antiguos anfiteatros se construyeron para la muerte de los hombres en nuestro loco para darle una gran vida. Es lugares como este donde los estudiantes de medicina aprenden la anatomía del cuerpo humano, pero las lesiones que la enfermedad produce en éste se estudian mediante la práctica de la autopsia. Antes de proceder a realizar el acto necróxico propiamente dicho, es necesario hacer un estudio detallado del historial clínico del paciente, motivo de ingreso, evolución de la enfermedad, tratamiento y demás necesidades que nos sirvan para abordar el proceso amoroso. Hemos de tener en cuenta también las radiografías y todos los detalles que nos sirvan para tomar una u otra pauta a la hora de esborrar el cadáver. Una vez realizado esto, es cuando nos encontramos en condiciones que se ha ido a la sala de torser para analizar esta propiamente dicha. Tras el pesado y tallado del cadáver, se realiza una minuciosa inspección externa, haciendo especial hincapié en aquellas manchas que habían sido fruto del proceso amoroso. Así, en la primera observación de un cadáver, lo que notamos es la insistencia de una serie de manchas propias de la muerte, como son las libideces cadavéricas, que se ven en la porción de clive de color morado. También podemos observar en este cadáver la insistencia de pequeñas epetequias y manchas violáceas y la punta y forma repartida por el cuerpo, tanto en las extremidades inferiores como en el tronco y extremidades superiores. Aquí vemos una serie de pequeñas petequias, diseminadas por la moción anterior del abdomen lateral, en el tórax, y también observamos signos de venofunción en la flexura de ambos coros. Se ven ahora las libideces cadavéricas al fondo. Una vez realizada la inspección, se procede a la apertura de las comunidades. La primera incisión se realiza desde uno hasta el otro, pasando por la porción anterior y superior del tórax. ¿Quieren que hay que bajar chenita? ¿Quieren que hay que bajar chenita? En este caso hacemos caminar Vamos a ir grabando Por eso pasamos caminar Cada 5 que te parece Cada solo Recién pasa un minuto 4 y medio Entonces por aquí A continuación Disecamos el colgajo cutáneo Supraexternal Haciéndolo siempre Lo más próximo posible A la inguadera Sin hacer ninguna perforación En la piel Con ello tendremos acceso A la región anatómica Del cuello Con esta esponja retiramos la sangre Que pueda entupiar el campo Seguimos la disención Hacia la cavidad oral Llegando hasta la porción Inferior del suelo de la boca Ahora desinsertamos El externo clínico más pedido Del lado derecho De la cavícula Y el del lado izquierdo Y el del lado izquierdo Para abordar la glándula tiroides Es necesario Es necesario Retirar los músculos Que la cubren Lo que se va haciendo Por planos Hasta dejar en descubierto La superficie de la glándula Hay que tener Hay que tener sumo cuidado Y ahora hay que tener Y ahora hay que tener también cuidado Con la vena yúbular Que pasa precisamente Muy próxima a la glándula Ahí seguimos viendo Las arterias tiroideas Y al fondo Ya se puede ver La yúbular De un color Violación Más intenso Estas son las arterias tiroideas Y debajo Va la yúbular Vemos la superficie De tiroides De un lado Y del otro Ahora Separamos La glándula tiroides De las estructuras Subyacentes Es decir De la tráquea Y el cartílago De su lóbulo Para ello Tuvamos la glándula Con una pinza Y vamos Realizando la disección Dejando ya Descubiertos Los cartílagos tráqueales También con cuidado De no cortar La vena yúbular Ahora estamos Disecando El lóbulo izquierdo Ahora disecamos El lóbulo derecho Y ya podemos Extraer la glándula En su totalidad Las paratiroides Incluidas En la glándula tiroides Para acceder A las vísceras Ardominales Y torácicas Realizamos Una incisión Por la línea media A nivel del tórax Y del abdomen Bordeando siempre El ombligo Por su parte izquierda Hasta alcanzar El bubís Desecamos El colgajo cutáneo El orkístico Llegado H��ety Hába Obar Ap注 P King La luce Por su parte izquierda Hába La la luce Pingt Pan LS 犬 crypto Tanto en su porción torácica 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 ¡Gracias! Una vez realizado esto, traccionamos del peto external y ya tenemos acceso a las vísceras torácicas. Podemos ver los pulmones con los finos reguerros de antracosis en la superficie pleural, luego este individuo era un fumador, la región del pericardio con el corazón, la zona abdominal donde aparece el hígado. Ampliamos la incisión en la zona del cuello, cortando el solo de la boca para extraer la lengua. Y ampliamos también la incisión abdominal. Y ahora ya podemos dejar a descubierto las vísceras abdominales mediante esta incisión que realizamos en la zona parietal del peritoneo, ayudándonos siempre con dos dedos de fondo o guía para evitar lesionar las asas intestinales que hay debajo. Es una pequeña cantidad de líquido astítico. Ahora ya se ven perfectamente las vísceras abdominales. Vemos el estómago, el hígado, el intestino hueso, intestino delgado. Y si levantamos, levantando los epimblones con el colon transverso, podemos ver el primer asa intestinal. Que procederemos a pinzar para cortar y extraer el intestino del bloque por la raíz del mes anterior. Ahora tomamos todo el paquete intestinal con una mano cortada con la raíz mes anterior, donde sangrarán evidentemente las arterias y venas mesantéricas. Aquí vemos el apenice vermiforme, la vejiga. Desecamos el apenice vermiforme y accedemos por retroperitoneo para desecar el ciego y el colonas del peritoneo. Abrimos el pericardio para acceder a la cavidad pericárdica. Vemos la superficie blanca, lisa, brillante. Tomamos el corazón con la mano y vemos al fondo una pequeña cantidad de líquido de aspecto urinoso. Es el líquido pericárdico en cantidad habitual. Cortamos la arteria pulmonar a su salida en el corazón. Cortamos la arteria pulmonar. Le introducimos el dedo en una y otra arteria pulmonar al objeto de descartar la existencia de una embolia pulmonar masiva. Solamente encontramos un coágulo liso, brillante, no adherido, que es un coágulo cosmonar. Luego, este paciente no había sufrido una embolia pulmonar masiva. Exploramos la arteria pulmonar a la izquierda y la arteria pulmonar del lado derecho. A continuación, cortamos el diafragma y separando el paquete torácico, ya podemos hacer una hemiscelación en bloque. Para abrir la cavidad craneana, se realiza una incisión desde una masiva a la izquierda, pasando por una porción superior a la cabeza, con cuidado de no cortar el pelo. Una vez realizada esta, bien traccionando o con la ayuda de fresca el pelo, se retira el cuero cabelludo hacia delante y hacia atrás. Dejando al descubierto la calota craneana, que se corta mediante una sierra eléctrica vibratoria. Una vez cortada la calota, se separa con este gancho y ya vemos la dura que se queda adherida a la superficie cerebral. Terminamos de cortar la dura madre, las porciones laterales. Y ahora cortamos la hoja del cerebro en su inserción en la apófisis cristal. Retiramos las meninges duras y ahora ya vemos la superficie del cerebro recurrenta solamente por galanoides. La extracción del cerebro es un proceso delicado debido a lo friable de esta estructura. Se introduce la mano derecha o la porción superior al objeto de separar los polos frontales. Ahí vemos que todavía faltemos cortar un pequeño fragmento del lado del cerebro. Lo cortamos y ya al fondo podemos ver el quiasma óptico. Cortamos el nervio óptico del lado izquierdo, el nervio óptico del lado derecho. Al fondo vemos la hipófisis, las baterías, carótidas de izquierda y derecha. Cortamos el infundíbulo hipófisario. La carótida del lado izquierdo. La carótida del lado derecho. Al fondo vemos los pares craneales. Cortamos el trigémino del lado izquierdo. Y el trigémino del lado derecho. Y tras cortar la médula a nivel de su entrada del orificio ocipital y la tienda del cerebelo, ya estamos en condiciones de poder extraer la masa encefánica. Una vez extraída de esta y limpia la quevedad craneal, procedemos a su inspección macroscópica. Vemos la tienda del cerebelo. La menigia media del lado derecho. La del lado izquierdo. Y vemos ahí la hipófisis que queda dentro de su celda y que procederemos a extraer. Aquí queda la cavidad donde estaba ubicada la hipófisis con las salidas de los nervios ópticos hacia las órbitas. El cerebro es una estructura blanda e infiriable que debo hacer inmediatamente extrair la superficie, un pelo a las limonvoluciones, un aspecto liso y brillante. Y es muy importante también prestar especial atención a las arterias de la base y a la transparencia de las meninges. En la superficie de la porción alta del céfalo encontramos una opacidad meningia que se debe a las manipulaciones de Pachioni. Una vez realizada esta inspección, ahora el cerebro se introducirá en un recipiente que contiene formola 10%, donde quedará suspendido para que se pique y adquiera mayor dureza al objeto de realizar una disección de profundidad. Volviendo al paquete tóraco abdominal, procederemos a su abordaje por la porción posterior. Abrimos el esor. Hasta que nos tropezamos con el callado de la orta. Abrimos la orta torácica en la porción superior. Continuamos con la orta abdominal y las ilíacas. El lado derecho y la ilíaca del lado izquierdo. Limpiamos la superficie de la orta. Y vemos en este caso que es una superficie grisa, brillante, con pequeñas turbosidades debidas a placas de ateroma. Es una ateromatosis discreta. Hacemos las ilíacas de los ángeles intercostales. Y ahora separamos la orta torácica para continuar abriendo el esor. Tomamos el esor donde hemos dejado su apertura. Y continuamos hasta su entrada en el hiato esopágico hacia el estómago. La superficie del esopago es también una superficie blanquecina de aspecto habitual. Retirámonos.